El capitán Camilo Andrés Suaza, comandante del Distrito de Policía de Sonzón, entrega un balance satisfactorio con relación al orden público en las pasadas fiestas del maíz. El capitán Suaza destacó la captura de cuatro personas acusadas de diferentes delitos. Entre ellas una por tráfico y por test superfacientes, un joven de acá del municipio que es descarado, tiene la desfachatez que a pesar de que hacemos la operación Capiro, se encontraba expendiendo alucinógenos en el sector de la galería, también pudimos capturar una persona que bajo el efecto de veías embriagantes y al parecer sustancias alucinógenas, intenta violentar la puerta del santuario de la Balvanera, es capturado por daño en bien ajeno, también se captura una menor de edad o se aprende una menor de edad por el delito de ataque a funcionario público y se nos presentó un caso de homicidio totalmente aislado de estos eventos de concurrencia de las fiestas del maíz en el cual por intolerancia una persona asesina a otra mediante la utilización de arma blanca, eso fue por el sector del antioqueño. Como te digo, aparte de estos eventos de afluencia de público masivos, estas personas, el hoyo oxiso y el homicida eran de la vereda Cirguarriba, tenían vínculo familiar como cuñados, venían ya con su problema de antes y bajo la ingesta de veías embriagantes le da una tristeza que el trago logre un objetivo de estos y un acto de intolerancia, pues saca un arma blanca y le propina una puñal a lastimosamente perdiendo la vida, es capturado por el cuadrante de policía de Sonsón, puesto a disposición de autoridad competente y hoy se encuentra privado de la libertad, internado en el centro penitenciario del municipio de Sonsón. De igual forma, las autoridades lograron la individualización de varias personas por el delito de hurto, bajo la modalidad de cosquilleo. Se acercaron aproximadamente cinco personas a las instalaciones policiales a poner denuncia de que les había sido hurtado su celular o su billetera en estos eventos de afluencia masiva en el parque principal, logramos individualizar las personas que estaban realizando esto y logramos desencadenar que son personas profesionales que se dedican a correría en estas fiestas de Antioquia, de pueblo en pueblo y tienen su logística, pudimos mirar unos celulares en los cuales ellos mismos decían lleguemos a tal sitio, nos reunimos así, nos vamos por tal lado, cuando usted está entreteniendo a una persona yo le saco la billetera, entonces ahí pudimos individualizar a estas personas. El capitán Camilo Andrés Suaza resalta el buen comportamiento de los asistentes a las fiestas del maíz en su versión número 59. A pesar de la concurrencia de tanta gente, el comportamiento en general es positivo, porque se podían presentar riñas, pero al acudir el servicio de policía, con la sola presencia ya se disolvían, entonces vamos mejorando e invitar a los sonsoneños, como siempre lo hago ante esta cámara, a tener cultura a la hora de tomar veías embriagantes. Hemos visto muchísimos casos en los cuales una decisión de un minuto le cambia la vida a una persona para toda la vida. Ocurre una tragedia quitándole la vida a otra persona y esa persona bajo sustancias de embriagantes o sustancias alucinógenas comete un error que ya no tiene reversa. Pese a algunos contratiempos, el comandante del distrito asegura que durante estas festividades se tuvo un buen comportamiento por parte de los caballistas.